Si buscas un estilo de vida activo justo afuera de Lake Nona, tu familia se enamorará de Story Park en Orlando, Florida. Ubicado junto a la 417 en Doden Road, Story Park está centralmente ubicado con relación a las atracciones de Orlando, Medical City, y todas las maravillosas opciones para hacer compras y salir a comer cerca. Con características eficientes a través de la comunidad, todos los hogares de Story Park vienen equipados con paneles solares que utilizan la energía del sol, lo cual puede ser rentable y ecológico. Adicionalmente cuenta con un jardín comunitario donde los residentes pueden cultivar una variedad de plantas. Story Park está rodeado por áreas de conservación protegidas, que pueden ser vistas desde la torre ecológica de la comunidad. Pasear por el hermoso camino que atraviesa la comunidad es una manera popular entre los residentes de disfrutar el clima de Florida. A lo largo del camino existe un área para camping donde las familias pueden sumergirse en la belleza natural. Story Park también cuenta con una piscina comunitaria estilo resort, y cercana a la misma, una casa club con gimnasio y cancha de tenis. A los niños les encantará jugar en los columpios, y su perro disfrutará de correr dentro del parque para perros. Existe una variedad de hogares familiares únicos, y amplios que se ofrecen en Story Park. Cada casa viene con la promesa, y características de hogares conectados Everythings included marca registrada de Lennar, a fin de garantizar que su hogar esté listo para el futuro. Story Park ofrece modelos Next Gen marca registrada guión un hogar dentro de un hogar. La suite adjunta es el siguiente nivel con respecto a la vida doméstica, con sala, dormitorio, baño y una cocina pequeña, en una sección privada del hogar. A las familias también les encantan los colegios a los que sus hijos van mientras viven en Story Park. La comunidad se encuentra en la zona asignada a Sunblaze Elementary, Innovation Middle School, y Lake Nona High School en el distrito escolar público de Orange County. Story Park es la ubicación perfecta en Florida Central. Su proximidad a las autopistas principales hace que sea fácil trasladarse a través de Orlando. Comuníquese con un de nuestros New Home Consultants hoy mismo para descubrir por qué Story Park es el lugar perfecto para crear la historia de su familia.